Hola amigos bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les traigo noticias del reciente mods de PES 2020 que hice para la Xbox Clásica. Ya empecé hace unos días a actualizar las plantillas de los clubes. Haré una actualización de fichajes y otros pequeños ajustes. Les nombraré unos cuantos de los fichajes que se han hecho. Erwin Haaland. En un movimiento que generó suma sorpresa en el mercado de fichajes, Borussia Dortmund se hizo con los servicios del delantero noruego ex Salzburgo de Austria. Y es que medios europeos lo ponían con pie y medio en Juventus, pero finalmente firmó contrato con el conjunto alemán hasta el año 2024. Christian Eriksen. Tras una larga negociación ha llegado a buen puerto uno de los fichajes más esperados de este mercado de invierno. Takumi Minamino. De 24 años, se enfrentó al Liverpool en la base de grupos de la Champions League y dejó tan buena impresión que el técnico Jurgen Klopp y la parcela deportiva de los Reds decidieron lanzarse a por el fichaje del versátil delantero. Zlatan Ibrahimovic. Ya se ha resuelto de forma oficial. El Milan ha anunciado el fichaje del delantero sueco. Los italianos han llegado a un acuerdo con el atacante para reforzar su parcela ofensiva esta temporada. El ex de equipos como PSG, Inter de Milán, Juventus o Barcelona. Regresa a la que fue su casa de 2010 hasta el 2012. Bueno amigos esto es solo unos cuantos. Se han hecho otros fichajes más y me pondré en la tarea de hacerlo lo más rápido posible. No les digo la fecha porque no les quiero quedar mal. Para los que no se han suscrito a mi canal los invito a que se suscriban y me ayuden a crecer. Compartan mi canal para que llegue a más personas y sepan de mi proyecto. Bueno no les quito más tiempo. Espero y me apoyes con un me gusta, te suscribas si no lo estás, ya que estaré haciendo más actualización de este juego. Me despido amigos. Que Dios los bendiga y que viva la Xbox clásica. Adiós. Adiós.